...situación que está fuera de todo antecedente en nuestro estado, ¿no? La verdad es que nunca había visto yo una cosa así, que se renunciara a la candidatura al Senado de la República cuando ya se había aceptado, ya se había tomado protesta, ya había estado el registro. Pero bueno, esto hubo una inconformidad desde un principio, desafortunadamente, porque la diputada quería ir en primer lugar en la fórmula. Recordemos las declaraciones que hizo la diputada, que las mujeres merecían el primer lugar por ser el sexo más vulnerable, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el Comité Ejecutivo Nacional del PRI decidió que fuera Alejandro Arregui el que encabezara la fórmula. Pero bueno, en fin, son cosas que se dan. ¿Pero qué hay en el fondo, Martín? ¿Qué significa esto? Pues independientemente de nombres, yo creo que a estas alturas es un golpe fuerte para el partido que lo está sufriendo. Creo que la gente que está participando en este tipo de acciones debe saber hasta dónde puede llegar. Y pues es una situación complicada que más bien pareciera de tipo personal, que afecta fuertemente al partido en cuestión. Personal, es más un interés personal que una visión institucional, que pensar en los problemas, incluso estar preparado para resolverlos. O sea, aquí es donde yo pienso también que hemos perdido las dimensiones. Ya cualquiera renuncia, castiga, cambia. Y dónde está el compromiso, y dónde está la ideología, y dónde está la preparación. Digo, porque para mí siempre resultó que era un premio y era una candidatura de ese tamaño cuando ni siquiera se tiene la estatura para estar en el espacio de una diputación. Es decir, es donde yo ya no entiendo a la gente. Y menos cuando se trata, en el fondo, de este argumento de género. Digo, o somos o no somos, antes que ser mujer o que ser hombre, que nada riñe con la equidad y el respeto, la legalidad en ese sentido. Pero de ahí a empezar a construir la política por números, de cuántos somos y cuántos son ustedes, yo no la entiendo, Rommel. Recordemos que hace seis años Nancy encabezó la fórmula en la segunda posición. La primera posición de hace seis años la encabezó Eligio Valencia, que se fueron al tercer lugar en votos. Eso es. Entonces, bueno, pues hay que preguntarle a Nancy qué es lo que piensa, qué es lo que opina. Ojalá haya razones de peso para justificar. Hay un hueco. El Comité Ejecutivo Nacional, que creo que hasta hace unos momentos todavía no había decidido quién va a suplir el segundo lugar en la fórmula. Y a lo mejor será más importante preguntarle a un partido político, a un ciudadano, ¿no?, a la opinión pública, que a esas personas. Bueno, pero por otro lado, Camalú. Camalú. ¿Cómo se lee Camalú, Martín? Pues estamos viendo un hecho desafortunado que al parecer ya parece replicarse en diferentes municipios, delegaciones del Estado. Y es pues un hecho donde una persona pierde la vida y un policía sale herido, ¿no? Y la cuestión de todo esto, pues las formas en que se presentan, las formas en que se justifican, realmente hacen sentir a la sociedad de que las cosas no se están haciendo del todo bien. Se siente que hay muchos errores, se siente que no se están manejando como debería de ser una situación de esta naturaleza. Y al parecer las autoridades responsables no están poniendo todos los ojos en cómo suceden las cosas, en cómo evitar que esto esté pasando. Pero el comentario grueso va dirigido a esta falta de protocolo, a esta impreparación para el manejo de estas situaciones que se da ahí en el centro del pueblo, ¿no? Efectivamente. Joaquín. Pues mira, yo creo que es un problema integral, integral totalmente, porque si bien es cierto, me parece que el sujeto que pretende entretener, me dio uno 94, fornido, exmilitar, o sea, no era cualquier borrachito en la calle, ¿no? Entonces, los protocolos están mal, o a revisarse, cuando menos. No pueden tener el arma cargada en el coche y sin seguro, y al alcance de cualquiera que se meta. A ver, pero vamos explicando eso, vamos explicando eso. La policía tiene un arma, la deja en la patrulla y deja las llaves puestas en la patrulla. Por eso esta persona pudo llevarse la patrulla y pudo accionar el arma. Probablemente se bajaron con sus armas de cargo, que son las cortas. El que dejaron en el coche, en la camioneta, fue el arma larga. Esto, dos horas, no sé si las llaves las dejaron puestas. Vamos a un corte y regresamos contigo, Joaquín. Regresamos a la mesa y Joaquín nos estaba platicando de esta situación, de este acontecimiento del martes pasado, ¿no? Del martes pasado en Camalú. Que bueno, Camalú es una pequeña comunidad, pero no es la excepción. Desgraciadamente, ¿qué está pasando en Ensenada? ¿Qué está pasando en Tijuana? ¿Qué pasa en el resto del país? Joaquín, continuamos, por favor. Yo me quedé un poquito pensando lo que pudo haber sucedido. No estuve presente, pero seguramente fue falta de protocolo. Fue falla en la capacidad de los policías, que eso, pues aparte de que ganan poco, aparte de que no están capacitados, aparte de que les cobran las balas, aparte de que no tienen niveles académicos, entre comillas, válidos para el cargo. Chubicientes, diríamos. El perfil del policía es muy discreto, no tienen capacitación. Qué fino eres, ¿no? Muy discreto. Muy por debajo de lo necesario. No, es que imagínate, tú vas a trabajar de policía con un salario bajo. Bueno, todos los salarios de México son bajos, pero bueno, muy bajos para estar rifando el físico. O sea, el que no se mete, que no se meta, o sea, y estar rifando desde el principio, pero sí es muy triste que no tengan ni capacidad, ni preparación, la exigencia es alta, y aparte la gente, mi miedo a mí es que la gente ya esté empezando a tomar la justicia por su propia mano. Bueno, es que a veces no queda de otra, ese es el gran problema. Evidentemente eso es incorrecto, pero también muy explicable. Martín. Sí, efectivamente lo que dice él, o sea, el policía también es una víctima en este caso. ¿Por qué? Porque lo mandaron a la guerra sin fusiles, ¿no? Sin la preparación. Y jefes de ahí que dicen en los medios de comunicación es que efectivamente no se llevaron los protocolos. O sea, una de las primeras cosas es que un policía nunca debe de dejar su arma en un lugar donde pueda ser tomado. O sea, de plano está todo bastante mal hecho. Eso no se hace ni en casa. Ni en casa, y las cosas pues no se hicieron bien. Pues sí, ese es el gran problema, pero también otras dimensiones, ¿no? Mucho de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Tijuana, ayer me platicaban que ya quien va a robar no está esperando que la casa esté sola. Entran lo suficientes y con las armas necesarias para intimidar, se tumba la puerta y se vacía la casa. Evidentemente con la colusión de policías que no están por la zona cuando estas cosas están sucediendo en colonias de buen nivel en la ciudad. Entonces, lamentablemente es una ecuación que sigue siendo muy compleja y cada vez más descarada, ¿no? ¿Y esto con todas las descargas de empeño? ¿Va la gente a llevar las cosas robadas? ¿Con el grupo de papeletas ya se las legalizan? ¿Tiene que ver con los... Jesús, por favor. Tiene que ver también con los limitados que se encuentran en cuanto a facultad de los policías en México. Y también en cuanto a la falta de legitimidad que tiene el Estado en su facultad de monopolio de la violencia. Es decir, los policías no se sienten con autoridad moral para dispararle a alguien que amenaza la vida de la comunidad o de ellos mismos. Y también los reglamentos no les dan claridad en ese tema. Es más fácil que se vayan al tambo a que salgan exculpados. Entonces, un policía en México le piensa tres veces antes de disparar un arma. Cuestión que hubiera evitado muchas cosas. Y lo vemos en Estados Unidos como se van al extremo, que ahí por pestañear disparan, ¿verdad? Pero sí, evidentemente, los policías acá están muy limitados en su acción. Y a veces vemos videos nosotros en redes que son humillantes, como la gente humilla a los policías, los maltrata, los sopapea. Y no hay absolutamente ningún respeto, ni tampoco autoridad para usar la fuerza de la violencia del Estado. Sin embargo, hubo un aspecto que fue muy delicado. Que pudiendo haberse evitado, porque esta persona parece ser que iba en retirada, en frente de una escuela donde había 180 alumnos, se armó el tiroteo. O sea, eso es muy delicado, pues es parte de esto. No, y, perdón, Rommel, independientemente de que es muy, muy, muy delicado, hay algo que la prensa de San Quintín lo reclamó. La prensa de San Quintín quería una conferencia de prensa de las autoridades locales. No la hubo, la conferencia de prensa, se dieron aquí en Senada, no quienes estuvieron con los hechos, no con las personas directas de los hechos, siendo el informe que se pasó de Camalú hacia Ensenada. Bueno, lo que pasa ahí también, Rommel, es que la gente piensa, o mucha gente piensa, que no abordar o no encarar es una forma de resolver en dos días un problema de esta magnitud. Pero esa es una visión equivocada. Es decir, las cosas hay que enfrentarlas, hay que resolverlas por complicadas, o lacerantes, que sean, o nos proyecten en una imagen indebida. Pero, fíjense, ¿cuáles son los datos de la inseguridad en Baja California? Yo recuerdo, era el sexenio de Felipe Calderón, cuando él hace una cita, o más bien cito una expresión que dice, o decía, Tijuana hace no mucho tiempo tenía una imagen que se vinculaba primordial y casi exclusivamente con la criminalidad, como un asunto de pasado. Estamos hablando de 2007, diez años después regresamos a las andadas. Tijuana tiene más crímenes dolosos que Nueva York. Tijuana registró mil seiscientos y algo. Bueno, los números ya a veces no dicen todo. La precisión en ello, nada más, simple y sencillamente, vamos a dejarlo en mil doscientos que fuesen, en un año, contra una ciudad como Nueva York, en la dimensión de Nueva York, la complejidad de Nueva York, que tiene doscientos homicidios. Esto como que ya nos ha hecho insensibles, como que ya no registramos la magnitud del asunto, ¿no? Y bueno, pues el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que de enero a diciembre del año pasado en Tijuana se registraron, aquí está el dato, mil seiscientos dieciocho asesinatos por encima de Acapulco, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, etcétera, etcétera, etcétera. Joaquín, por favor. Independientemente de que son datos muy duros y muy lastimosos, porque si hieren en el fondo, aunque fueran unos, son muchos. Aparte con la gravedad que son dolosos, porque si fueran por accidentes, o sea, son pensados y trabajados desde una sociedad que está totalmente rebasada, donde la familia se empieza a perder, donde los hilos sociales no se encuentran ya vinculados por ninguna cosa, donde es más fácil ver la causa que los efectos, donde el hilo de organizado se está apoderando. O sea, en la zona de qué es el análisis, había, nomás en febrero del año pasado, setenta y cinco muertos en Camalú, no, en esto, en San Quintín. ¿Qué está pasando? La violencia está acabando, está acabando por apropiarse las ciudades. Estamos esclavos, nos escondemos en nuestras casas, en lugar de esconder a los criminales, como deberían ser. Estamos rebasando los sumerales de la tolerancia, nos estamos viendo ya las muertes como si fueran coloquiales, como estamos perdiendo la capacidad de asombro, y eso es muy peligroso. Y haciendo esas lecturas, a ver qué piensas Jesús, pero también haciendo esas lecturas parciales. Es decir, 2017, el año más violento en la historia de México. Claro, con el sentido de que el único y exclusivo responsable de esto es el presidente de la República. Cuando hay gobiernos estatales, hay gobiernos municipales, hay delegados que están designados pero no existen, porque supuestamente no cobran o no tienen lo suficiente para trabajar. Hay una sociedad también que ha sido negligente en este asunto. Pero explícanos tú, Jesús. Lo que pasa es que hay diferentes niveles de castigo. Evidentemente hay una responsabilidad desde la presidencia de la República, porque el narcotráfico es un negocio transnacional que inicia en Sudamérica, pasa por México y termina en Estados Unidos. Desde luego están involucradas los gobiernos locales y los gobiernos municipales. Y creo que la sociedad castiga en todos los niveles. Castiga con una desaprobación al presidente de la República, por la existencia exacerbada de ese negocio, pero también castiga a los gobiernos locales y los gobiernos municipales y premia. Lo vimos en la elección anterior como a quien se le adjudica haber pacificado Tijuana, que yo creo que no fue así, el presidente de la Izaola fue premiado electoralmente por la sociedad que juzgó que él había logrado esa pacificación. Yo creo que sí castiga y premia a nivel local. Lo que sí quiero decir es que en el caso particular de Tijuana, la violencia es generada fundamentalmente por la disputa por el narcomenudeo. Y sí tiene que ver mucho eso con la autoridad local, federal, digo, estatal y municipal. En otros estados de la República se agarran a balazos por las rutas de circulación de la droga. Es decir, la ruta viene desde la Centroamérica mexicana y va avanzando por carteles y rutas que controlan diferentes carteles. Aquí ya llegó la droga a Tijuana. Aquí la disputa es por el narcomenudeo fundamentalmente. Y por eso es tan cruenta, por eso matan tanta gente, porque andan matando dueños de tienditas, pequeños distribuidores, etcétera, etcétera. Sí, y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, lamentablemente, y luego el espacio de esta mesa no nos alcanza a agotar ni siquiera las distintas perspectivas del problema. Yo también veo en el discurso político esta concentración en el caso de la lucha por el territorio de los grupos que están en la disputa. Pero al mismo tiempo, en paralelo, quiero decir, está la delincuencia en las otras manifestaciones a todo lo que da. Es decir, los robos de vehículos, los robos a casas, los... Sí, hombre, este... Y a plena luz del día. Es decir, ya los estamos exportando incluso a Uruguay, ¿verdad? Este... Qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿no? Pero ese es el hecho, ¿no? Tenemos un minuto antes de ir al corte, Martín. No, y esto ha dado como consecuencia que la gente ya tema salir de sus casas a algún grado. Ya tiene miedo de ir al parque porque en el parque está llena de gente... Martín, nomás te hago una precisión. Sí. Efectivamente, tiene miedo de salir de sus casas. Pero también tenemos miedo de estar en casa. Bueno... Ese es el extremo. Es peor, ¿no? Oye, oye, es que yo no sé quién no sienta eso en alguna medida. Pues sí, bueno, tenemos los dos aspectos, ¿no? Pero bueno, cuando menos en tu casa puedes tener algo con que defenderte. Pero los espacios públicos se perdieron. Y esa es una cuestión séria. Pero, a ver, pues evidentemente hay muchas aristas y tenemos muchas cosas ahí en la mesa. Pero, ¿qué piensan? Para irle dando vueltas y regresamos después de este corte que está así a unos segundos de distancia. Si para ponerle un poco de sal al tema abordamos algo que viene. Que es los planteamientos de los candidatos a la presidencia de la república y el discurso de la inseguridad. Si les parece, regresamos con ellos después de este corte. Muchas gracias. 92.9 FM Gracias por seguir aquí, aquí con nosotros. Bueno, este... Comentábamos respecto de este tema. Durante el año pasado, 2017, los asesinatos relacionados con actividades del crimen organizado se incrementaron 55%. Con relación al anterior, 2016, al llegar a 18.900 y pico de casos. Es realmente alarmante. Pero, en este sentido, bueno, antes de pasar al discurso político y los candidatos, Rommel, ¿tú quieres hacer un comentario? Por supuesto, la verdad de las cosas es que, bueno, los grandes incrementos de la criminalidad y de la inseguridad que se ha dado es por la famosa reforma jurídica, la reforma penal, que es muy complicado juzgar a alguien. Y es muy complicado, hay muchos vericuetos para que el inculpado salga con la suya. Ya un robo es un delito menor y por lo regular sale el inculpado de la cárcel muy fácilmente. Eso por un lado. Y por otro lado, sobre la ley de seguridad interior, a mí la ley me parece algo muy bien hecho. No es otra cosa más que apoyar a las autoridades locales con las fuerzas federales. Y es únicamente reglamentarlo. El presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas. Él puede disponer de las Fuerzas Armadas como él desee. Lo único que se está haciendo con la ley de seguridad, pues es reglamentarlo. La verdad es que lo veo bien. No sé por qué tantas voces se encuentran. Yo creo que han de ser las voces de los delincuentes. Yo digo, este... No vamos a entrar todavía el tiempo de la ley, ¿eh? Oye, entramos. Mira, ¿por qué no aprovechamos la entrada que hizo ya Rommel, agotamos el asunto y terminamos con la inseguridad y la política, les parece? Ahora, hay otra... Hay que diferenciar una cosa. ¿Qué es seguridad nacional y qué es seguridad interior? Y pública. Y pública. Entonces, bueno, ese es el tema de la ley de seguridad interior. ¿Qué es la ley de seguridad interior? ¿Qué es la ley de seguridad interior, apoyar y reglamentar a las policías locales ante la incapacidad muchas veces de los altos índices de delincuencia? Eso me parece que está muy bien. Pero, a ver, vamos precisando esos conceptos así de manera muy rápida porque el tiempo se va sobre el tema de diferenciar la seguridad nacional de la seguridad interior y la seguridad pública. Bueno, en términos gruesos, claro es. La seguridad interior implica todo aquello que pone en jaque el funcionamiento normal de las instituciones, a los órdenes de gobierno y la aplicación de la ley. Es decir, los mexicanos nos damos leyes, instituciones, porque incluso cuando se impide el cumplimiento de la Constitución estamos ante un tema de seguridad interior. Pero los mexicanos nos damos leyes, nos damos instituciones, nos damos instancias de gobierno, y cuando algo impide su funcionamiento, como es el crimen organizado, entonces entran las Fuerzas Armadas, quiero decir, entran las otras instancias de seguridad, pero sobre todo las Fuerzas Armadas, de acuerdo a una disposición que no inventó el actual gobierno, ni ninguno de los partidos políticos en la Cámara. Esto es algo que viene desde el texto original de la Constitución de 1917. Es decir, tiene 101 años que existe esa disposición en donde el Presidente de la República encabeza los esfuerzos para la intervención de las Fuerzas Armadas, y no sólo, la ley, como bien lo dice Rommel, establece todo un protocolo, todo un procedimiento, define una serie de instancias y de garantías para la intervención de las Fuerzas Armadas, y me gustó lo que dice, porque clarifica mucho Rommel, cuando dice sí, cuando las autoridades correspondientes en el orden municipal, estatal y federal, no son suficientes para resolver el problema que estamos viviendo. Pero aquí hay un gran problema, el problema de identificar el plano de lo nacional y de lo interno. Es muy perdido, voy a hacer una analogía, para ver si queda más claro, entre lo público y lo privado. Hay zonas grises que quedan inmersas, que yo, por ejemplo, con la ley, yo estoy de acuerdo en que una ley tiene que tratar de estructurar un procedimiento de cumplimiento de órdenes para una sociedad. En el caso de la ley que adopó ahorita, ya se adelantaron un poquito, ya estaba viendo, tiene mucho que tocarle para que quede clara, para que quede precisa. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, cuando se habla de entrega de información a los militares, es una información que ya tenemos en el CICEN, o sea, se hace más de que duplicarla. Pero supuestamente, son las partes oscuras, pero supuestamente el ejército, que yo sepa desde cuando le han pedido una auditoría o que rinda cuentas, o sea, hay cosas, la facultad del ejército ahora para interrogar, e investigar, a mí me queda muy, muy, muy fresco lo del 68. No, pero el 68 es otra historia, va aquí. No, 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 perdóname. A ver, te voy a decir. Te voy a terminar, te voy a terminar. Estás convirtiendo a las Fuerzas Armadas en fuerzas policíacas. No me gusta. Bueno, nada más que... A nadie, a nadie, a nadie le gusta eso. A nadie le gusta eso. Nada más que... ¿Una comunidad militarizada cómo la quieres ver? No, bueno, es que ya estás inventando un cuento. No, no, no. Joaquín, Joaquín, no confundas las paridas con las preñadas. Es muy diferente. Vamos poniendo casos concretos. ¿Qué casos concretos hay? Está Tamaulipas, está Michoacán. Y estuvo el caso de San Quintín en su momento. Las Fuerzas Federales intervienen ante la incapacidad o ante la falta de coordinación, ante un problema grave de las instancias locales. Ahí interviene el Ejército. De otra forma no. Defínenos, por ejemplo, tú dices, bueno, la seguridad nacional. ¿Qué es la seguridad nacional, la diferencia de la interior? Bueno, es que ese es el problema, Joaquín. Necesitamos nosotros ver algo. Mira, Jesús, con esto termino para darte el micrófono. Este... Se especula mucho sobre lo que puede ser. La propia ley establece los límites en términos del espionaje, en términos de la información, en términos de los procedimientos. La propia ley establece, y no sólo la ley, hay un andamiaje institucional y jurídico muy, muy amplio, cuando menos de 20 leyes, más la Constitución, que establece los límites al asunto de la no militarización. Eso está claro. La defensa de los derechos humanos. Ahora, que las normas son perfectibles, que haya que garantizar, sí, pero adjudicarle a la ley cosas que no son. Por favor, ¿qué tiene que ver el 68 con lo que está pasando con el crimen organizado? Son dos cosas muy diferentes. Jesús... Te estás viendo muy chairo, eh, pero... Jesús, 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 por favor. Ayúdanos. O complican. Son cosas... Lo que pasa es que sí hay mucha confusión en el tema. Los delitos del fuero común que le corresponde perseguir a los estados de la República, esos son intocados. Eso no se va a hacer cargo el ejército de ellos. Claro. Eso tiene que seguirse haciendo cargo la policía judicial, en la parte preventiva de las policías municipales. No hay intervención del ejército para los delitos cotidianos, que son, por cierto, los que afectan en mayor número a la población. Hay una reclasificación de los delitos en torno a lo que significa seguridad nacional y seguridad interior. En el caso de la seguridad nacional es todas aquellas actividades de contraespionaje, de investigación... De invasión. Y de acciones que tenga que tomarse el país para enfrentar amenazas del exterior. Amenazas del exterior no son solamente países que nos quieran invadir, sino precisamente por la reclasificación de los delitos que se hicieron, es la invasión de drogas que vienen de muchos lugares del país y que están generando un problema tan grave en el país con enfrentamientos entre carteles que dominan amplios territorios del país. Entonces, lo que se hizo básicamente es reclasificar algunos delitos para que pudieran ser encuadrados en el tema de seguridad nacional. De tal suerte que el ejército pudiera estar facultado para investigar, para espiar y para tomar medidas en esos delitos. Ahora, hay una crítica de mi parte a que hayamos llegado a esta situación en la que un delito que tendría que haber sido un delito que lo pudiera tener la federación sin requerir del ejército, ahora tengamos que recurrir a modificar la ley para que intervenga el ejército en un tema que no debe ser así. Pero efectivamente tenemos una amenaza del exterior. No es una amenaza directa de un país, es una amenaza de un fenómeno criminal internacional que se llama narcotráfico. Bueno, el artículo dice en este caso, dice cuando la autoridad considere que las instituciones están en riesgo. Esa consideración queda un embudo jurídico. No, pues siempre, siempre toda esa consideración de alguien, digo, ahora resulta... Pero es la regla, no es la consideración. No, no, no. ¿A criterio? La regla, la regla. No, no, a mí me parece que la lectura... Bueno, por favor, por favor, Joaquín. Este, la propia ley establece que es una instancia auxiliar que es... ¿Me permitas, Joaquín? La propia ley establece que es una instancia en apoyo a la autoridad que es la policía y el ministerio público. es coadyuvante el ejército. Y claro que es a criterio. Ahora, no es el criterio en términos del capricho. Es en términos del procedimiento que establece la ley, las instancias que establece la ley y los casos, duración, quién lo retira, por qué lo retira, cuándo lo retira. Esto no está tejido en el ámbito de la arbitrariedad. ¿O de la ambigüedad? No está. Hasta un año. Hasta un año. ¿Cómo es? Bueno, pues sí. Bueno, pero veanlos, platica con los gobernadores que no quieren que se vaya. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? Vamos a educar al gobierno. Vamos a un corte. Vamos a un corte. ¿Nos permites para ir a un corte, Joaquín? Gracias. Es que vamos a gobernar. Regresamos, regresamos aquí a la mesa. Evidentemente que hay que explicar, hay que explicar algo que me parece muy importante. Hay un andamiaje institucional. Hay cinco artículos de la Ley de Seguridad Interior que tratan este asunto del respeto a los derechos humanos. ¿Por qué la preocupación es esa? Existen once artículos de la Constitución General de la República que establecen las garantías, ¿no? los criterios del bien jurídico protegido que tiene que ver con las garantías individuales y los derechos humanos. Como decíamos al principio, la disposición constitucional viene desde 1917 y ha trabajado en los años cuarenta, en los años setenta, en los noventa con Fox, con Calderón, me brinqué al presidente Salinas, no se diga con Calderón, claro es, y ahora con Peña Nieto. Y difícilmente el próximo gobierno, sea quien sea, va a poder prescindir de las Fuerzas Armadas. Porque la condición no da para eso. Cuando viene la reforma al Código Penal es que se establece a contrario de lo que se piensa que el ejército ya no podía trabajar como venía trabajando, que necesitaba una ley que lo regulara. Necesitamos una ley para que trabaje. Mientras los derechos humanos y se entiende por qué y algunas instancias se oponen y confunden la ley de seguridad interior con el sesenta y ocho, estamos viviendo algo mucho más complicado que el sesenta y ocho, que tiene que ver con la seguridad de todos y la incapacidad, ya lo decía Rommel, de las policías para hacerle frente al flagelo. Entonces, lo que necesitamos es salirle al paso. Ojalá y sea temporal, la ley dice que es temporal, hay un procedimiento, es decir, tenemos que construir y ahí sí estoy de acuerdo en todas las garantías para que esto no se pase. Lo que sucede es que no tenemos otra salida de momento. Esa es la triste realidad que nosotros estamos viviendo. Hay un problema que hay que enfrentar y que hay que resolver. Ahora, el presidente, y ahí yo no estoy de acuerdo con Peña Nieto, que manda el asunto a la Suprema Corte para que lo valide. Hombre, si lo que está en frente es una disposición que se hizo en términos de ley, que la aprobó el Congreso, que va por la seguridad de mis ciudadanos, ¿qué voy a andar preguntando? Yo digo ahora ¿qué va a pasar con el Ejército en las manos atadas, ¿no? En una situación tan grave porque políticamente es conveniente volverle a preguntar a la Corte que no va a resolver sino hasta después, seguramente, de que termine este año. ¿Qué es lo que pasa? Sí, Joaquín, claro. Mira, lo que estoy comentando son datos que tuve de la ONU, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de la Jurídica de la UNAM, no son temas míos, ha habido amparos, quizás de Oaxaca sea por el 21, pero ha habido impugnaciones, lo único que yo quiero es que la ley genere alguna fórmula de quitar las imprecisiones conceptuales que para mí pueden dar pausa a lo que yo estoy temiendo. Sí. Imprecisiones conceptuales no otra cosa. No, no, pero yo, con todo y que, yo no asumo así las cosas porque lo dijo la ONU y los derechos humanos, yo no lo asumo porque yo sé que es lo que está detrás. Evidentemente no les interesa y con razón que se siente un precedente de una seguridad pública garantizada por las Fuerzas Armadas, que los Estados Unidos lo tienen, existen las reservas y entran, pero claro que entran cuando tienen que entrar en muchas situaciones. Y ahí los derechos humanos no dicen nada, ¿verdad? Aquí sí, nada más que a diferencia de otros países, aquí nosotros sí estamos en una situación muy complicada, muy delicada sobre esto. Si en Fuegos el Secretario General dice, la Ley de Seguridad Interior puede dar la posibilidad de establecer una estrategia de retiro gradual, fíjate al revés, de las calles de las Fuerzas Armadas. No es ético ni moral que dejemos a la sociedad en estas condiciones. Yo invitaría, Grega, a que se vayan a dar una vuelta allá, a donde están los soldados, donde están los problemas más complicados, más serios, ir un ratito allá por esos lugares y que escuchen a la gente. Esto es lo importante. Nosotros estamos acá, estos de derechos humanos están en su cubículo, están viendo a ver cómo salen al día siguiente en la prensa y mientras tanto, y qué bueno que están, no estoy en contra de ellos, nada más que mientras tanto hay mucha gente que está sufriendo las consecuencias de este asunto. Y ayer yo veía las imágenes de la Marina que encuentran un laboratorio de una producción gigantesca y yo no vi a ningún policía ahí. Hemos estado viendo a los soldados y a los marinos, son nuestras instituciones, son mexicanos como nosotros. Es decir, hay que ver eso, nadie está a favor de los excesos de ninguna corporación, pero las otras, las que sí la ley autoriza plenamente como las de seguridad, sí están en los excesos y nadie dice nada, nadie cuestiona. Yo no entiendo qué está pasando. Rommel. La verdad, lo que se necesita es coordinación entre las diferentes autoridades y las diferentes policías. Ese es nuestro gran problema, el celo de ser el héroe de la película. La verdad es que son cosas muy infantiles, pero debe haber una coordinación seria entre todos los niveles de gobierno. Y la verdad es que las cosas que la delincuencia pues aprovecha esa descoordinación del propio gobierno para hacer de las suyas. Ahora, hay una cosa que aclaro. Sí, Martín, la propia ley de seguridad nacional, la propia ley de seguridad interior, entre otras muchas disposiciones, establecen esos límites. Yo no digo que no haya que precisar, que no haya que aterrizar, en fin, pero las leyes no están mal. Este, habrá que ver qué dice la corte. Martín. Sí, bueno, no es tan mal y qué bueno que se esté haciendo algo. Sin embargo, pues yo siento que hay una serie de huecos, de cuestiones que no se están viendo y es lo que tiene miedo los estudiosos, la sociedad misma. O sea, ¿en qué parte dentro de esto se habla de un fortalecimiento a las policías como están ahorita? Este, ¿en dónde se dice que vamos a tener tantos policías por habitante? ¿Dónde se dice una serie de situaciones como que se saca el parche a lo que hay que meterle y, bueno, que el ejército haga este papel que nosotros, este, los municipales, los estatales, etcétera, no lo podemos hacer y qué bueno, ¿no? Pero junto con eso y por las experiencias hay huecos donde dicen los estudiosos y hay muchas referencias que puede permitir abusos, que fortalece per se al poder militar, que es incompatible con tratados internacionales, que se demostró en los 12 años que fue una estrategia sin éxito, creciendo mucho el problema del narcotráfico, que no fortalece a la policía y que afecta la privacidad por aquello de cómo se van a mover las redes, qué tanto se van a meter a tu teléfono para ver cómo estás. Entonces, hay unas, yo digo, estamos de acuerdo, es necesario, tú lo que has dicho está muy bien, pero lo que hay alrededor es lo que tiene a la gente con temor y en jaque. Bueno, eso está claro. Ahora, también hay que analizar las cosas, ¿no? Se dice, bueno, es que la gente se está recurriendo a acciones de inconstitucionalidad, hay autoridades, como el municipio de Oaxaca que dice que se invalida su autonomía, fíjate nada más, se invalida la autonomía del municipio este de Oaxaca. Y claro, hay recursos, el amparo, el amparo que es contra actos de autoridad, excesos de autoridad, está la acción de inconstitucionalidad, cuando la disposición va en contra del espíritu o de la letra de algún artículo de la constitución, y existe controversia constitucional cuando hay un conflicto de poderes o de instancias respecto del asunto. Pero ahora resulta que en materia de la ley de seguridad interior, algunos abogados han promovido que tú puedas entrar cualquier ciudadano y sin entender el asunto para que hagas el llenado de un formulario y llegue a la corte un recurso de una acción de inconstitucionalidad. Es decir, si viviéramos nosotros realmente ese país, no estaríamos discutiendo una ley de seguridad interior. Y aquí también, y lo vamos a dejar para la próxima ocasión, que nos brincamos gracias a Rommel, ¿verdad?, el tema del discurso político, las campañas y esta preocupación nuestra que es el de la inseguridad. Este, bien, si, pues si es que el tiempo se va muy rápido, este, y, y, y nos quedamos con, con estas cosas ahí, este, pendientes, ¿no? Da para mucho y lamentablemente, ¿no?, este, que, estemos aquí de forma reiterada abordando este, este tema que... ¿Es que el problema sigue? Pues el problema sigue, Jesús, que no nos deja en paz, que seguimos, este, sin saber incluso algo peor, si ya pasó, es como los temblores, el problema a veces de la sensación y la percepción es que no sabemos si ya pasó lo peor o apenas viene. Este, siempre estamos un poco que está temblando y dice, no, ahorita va a pasar, es la, es la primera expresión que tenemos de manera muy espontánea y natural, pero hemos visto que no y esta es la angustia, esta es la preocupación, porque la seguridad no es una estadística, es una condición en la que todos hacemos la vida, sí, la nuestra, la de los nuestros, la de quienes forman parte de esta comunidad. La seguridad es un clima social, un entorno que nos es esencial para la vida familiar, un referente básico para el estudio, claro, el trabajo, el esparcimiento, el comercio, la inversión, el desarrollo, es decir, ese continente de quehaceres que hacen la calidad de vida humana, libre, justa, democrática. Parece algo tan obvio como sencillo, pero lo que extraña e indigna es la lejanía del discurso político que no comunica certidumbre y confianza en las instituciones o en quienes son o quieren ser los responsables de esta tarea esencial primera del Estado. Aquí, en esta incoherencia y limitación de visiones, colusiones e incapacidad, se pierden los afanes y las posibilidades de nuestra vida cotidiana. Me pregunto ¿qué no habrá quien nos hable en el mismo lenguaje desde la perspectiva de estas percepciones y sentimientos? Los ciudadanos queremos respuestas que nos comuniquen, que construyan comunidad, que alimenten el entusiasmo ciudadano, la confianza y la credibilidad en el endamiaje institucional que nos hemos dado. Es imperativo infundir optimismo, no en la reducción menor de las estadísticas, sino en la erradicación definitiva del miedo, la angustia, la incertidumbre que padece y expresa la mayoría de los mexicanos. Sabemos y sabemos bien que la seguridad es posibilidad y dignidad del ser humano, espacio esencial de realización, condición que construye. Me pregunto también ¿por qué no se entiende o no se quiere entender? Muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta la próxima.